cristina sólo te digo una cosa vale que antes de publicar mis antecedentes esos que según tú dices que tengo me ocupa que no me preocupa para que lo sepas que estés atenta a las consecuencias que sabe lo que hay no por si hubiera antecedentes que no son tuyos ni que tienen nada que ver ni por hacer público otros nombres que no son que no te tocan por lo menos nada para que estés un poco atenta nada nada más